... Los trabajadores de Covapola inician hoy, aquí en la calle Goya 14, en la sede de la Audiencia Nacional, un nuevo ciclo de movilizaciones para poner de relieve que su conflicto sigue abierto y que el próximo día 15, el Pleno de la Sala de Osocial del Tribunal Supremo verá el recurso que la empresa planteó a la sentencia de la Audiencia Nacional. Readmisión de los trabajadores y a quien no le gusten, se jode, se jode. Readmisión de los trabajadores y a quien no le gusten, se jode, se jode. ¡Voy con, voy con, voy con la Coca-Cola! ¡Voy con, voy con, voy con la Coca-Cola! ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡De la luna sigue! ¡Fueste lo que cueste! ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡Me quedo en Puebla o Breva! ¡Fueste lo que cueste! ¡Me quedo en Puebla o Breva! ¡Fueste lo que cueste! ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡Me quedo en Puebla o Breva! ¡Fueste lo que cueste! ¡Me quedo en Puebla o Breva! ¡Fueste lo que cueste! ¡Me quedo en Puebla o Breva! ¡Me quedo en Puebla o Breva! ¡Me quedo en Puebla o Breva!